Muy buenas, aquí estamos andando usando un paseo mañanero, es una calor, son las 10 de la mañana y el zoo pica, no era posible, estamos a 12 de octubre, día de la guardia civil, de la patrona, un día festivo, voy aquí andando y ayer os conté, os conté lo de, como todos los días cuento algo, ah nos engaño no, ayer fue, cuidado con comprar un pájaro, y sigo con lo mismo, cuidado con comprar, tu vas a la granja y compras tranquilamente, cojo ese, cojo aquel, cojo aquel, y ya la suerte, compra el que, sea de la granja que sea, hay pájaros campeones, que ya lo he dicho ayer, pájaros que merecen la pena, y no es tan caro, no vale tan caro, un paro, va tú a la granja, escoge y según como esté estipulado, paga, no, es una cantidad, está tirado, está tirado, si tienen paro, que te hacen el avío, no, y deciros, que esto fue, en el año 2018, 2019, antes del euro, antes del euro, era pezeta, pues resulta, que, que yo llamé un arbañil, a mi casa, allí en la panadería, hacía falta un chapú, y el hombre se llevó allí unos pocos de días, él pasa la carretera por aquí, no vea el ruido que hay de los coches, y, el hombre se tiró en mi casa, un montón de días, y ya terminando él, me dice, Luis, a ver si, a ver si me regala un pajarito de esos, hombre, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Y yo siempre, venga, pues mira, te iba a regalar Martín, el pájaros llamaba Martín, el pájaros llevaba yo ya, ya, no menos cinco años aguantándolo, el pájaro, yo estaba criado, fue criado en un voladero, en un voladero, y el hombre me regaló ese pájaro, tenía una morfología bonita, era un pájaro perfecto, el hombre compraba el pan en mi casa, y me regaló ese pájaro Martín, le puse, porque el dueño que me lo regaló, se llamaba Martín, y le puse al pájaro Martín, pues este pájaro lo llevaba yo al campo, y no abría el pico, y una vez y otra vez, viendo campo, viendo los pájaros, y no abría el pico, no bregaba ni nada, y por eso lo aguantaba, ¿no? El pájaro estaba muy quieto, el pájaro no bregaba, no saltaba, no reñía, a ver si rompe, a ver si rompe, a ver si rompe, cuatro años, sin romper, lo llevaba en un cortijo, estuvo, Martín estuvo en el cortijo, más de un año, allí en la cabreriza, donde están las cabras, allí veía el campo, veía los pájaros, y si no, hice jarta de cantar, pájaro, ahí lo cuelgo ahí, el pájaro no para, y bueno, pues ya pasó otro año, digo, pues lo voy a cazar otra vez, a ver qué pasa, lo ponen en el arbolillo, y el pájaro no abre el pico, y ese no lo habían dado puesto, porque a mí me lo dieron, criado de un voladero, pasa que era la condición esa, de pájaro, pues nada, viendo ya allí, cuatro o cinco años, pájaro, yo ya estaba ya para soltarlo, pues yo lo iba a soltar en el campo ya, digo esto, y me lo pidió, y digo, pues llévatelo, bueno, pues el hombre, se lo llevó a su casa, y el hombre estaba arreglando su casa, él había heredado una casa de los padres, y él estaba arreglándola, el hombre, el albañí este, pues lo estaba arreglando, estaba, poquito a poco, y cada vez que tenía una peona, pues el hombre se que estaba, y arreglando la casita poco a poco, bueno, pues, se llevó el pájaro, y pasaron un par de años más, que yo no veía el albañí, y una de esas, pues me vio, me vio el albañí, paja, Luis, que hay, y se saludó conmigo, para acá, para allá, ¿te acuerdas del pájaro que me regalaste? Y ese hombre, de Martín, unos capellos bien con el Martín, y yo seguí yo, y eso, y yo, llegó un forastero allí a mi casa, de esos que van a visitar el pueblo, era aficionado, y el hombre los cusó cantadas en la calle, y entró en el patio, y los estuvo mirando allí, ¿qué pasa? Hola, hola, ¿vende usted el pájaro? El hombre, yo, el pájaro, no pienso venderlo, porque me han regalado, me han regalado, y yo, no los quiero vender, porque es una distracción, yo me distraigo con él, el pájaro canta muchísimo, ande, véndemelo usted, hombre, es que el pájaro, no, 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 no lo voy a vender, el pájaro, déjalo usted ahí, que el pájaro, no lo voy a vender, no está, que, si usted quiere vivir en el pájaro, los fuertalesa que tiene, y lo bravo que es, vea, a moverlo, fue a casa del vecino, se trajo otro pájaro, como el Martín, era el que mandaba, era en mi casa, Martín ese en mi casa, tenía a todos los cobardados, era, eso era un pájaro, bing, bong, bing, bong, y todo el día en mi casa, el pájaro, era un fuera de serie, ahí sí se puede decir, que es un fuera de serie, en tu casa, en el campo, no es tan fuera de serie, bueno, yo estaba el pájaro, fue al vecino, trajo el pájaro, cuando el Martín vio el pájaro, eso era una boba, y con el alita, hago un la mar, que parejo, véndeme usted el pájaro, hombre, no, yo el pájaro no lo vendo, no lo vendo, porque yo me distraigo con ello, no lo vendo, bueno, pues se fue el tío, a las dos horas, volvió el tío, véndeme usted el pájaro, hombre, que me ha quedado con la cosa del pájaro, hago un la mar, que es la pinta que tiene, que no es aquel, que no es el planto, pídeme usted dinero, hombre, a ver, el pájaro cuánto quiere usted por ahí, dice yo, cago un día, llame, está usted, bueno, pues dame usted 100.000 pezetas, hombre, 100.000 pezetas, mucho dinero, 100.000 pezetas, es que eso no, no puede usted ser 1.000 pezetas, déjame usted más rato, que yo, yo me gusta el pájaro, yo más rato, sí, y quiere usted 100.000 pezetas, lo probamos, dice, no, no, yo probé a pájaro, no sé, porque yo no entiendo, y yo no, el pájaro me lo han regalado a mí, y si usted los quiere, pues, pago un 10, pues, 60.000 pezetas le doy por el pájaro, que era un dinero, eh, 60.000 pezetas, era un dinero en los años esos, eh, 60.000 pezetas, bueno, eso que hacer, hago en la madre, que pareo, ven, el pájaro, porque yo me distraigo con X, que no sé cuánto, bueno, pues dame usted, dame usted los 60.000 pezetas, le doy 60.000 pezetas, y el pájaro tenía ya no menos 7 años, y me dice, Luis, cada vez que entro en mi casa, me acuerdo de ti, con el dinero ese que cogí del pájaro, me compré el portón de mi casa, y cada vez que entro en mi casa, y meto la llave, me acuerdo de ti, no tiene otro que regalarme, se vendió el pájaro, no se puede enamorar ahí, un pájaro y pagar ahí, señores, es que yo que sé, es una afición esta, que es demasiado, esta afición, si el tío está frito por un pájaro, está frito por un pájaro, pues paga lo que sea, y si el tío tiene dinero, tiene una empresa, y puede gastárselo, pues mira, vale, pero, un hombre que está trabajando, que tiene un jornal, que tiene, y pagar un pájaro en ese precio, no se puede, ¿no? pero, esto es así, esto es así, y hay que tener mucho cuidado, como siempre digo, ¿no? que, mucho cuidado con, con lo que compramos, y, y no se puede, comprar ahí, como he dicho, a la granja, porque ya todo el mundo, quisiéramos un pájaro campo, pero un pájaro de campo, no lo hay ya, no se atreve nadie, a coger pájaro, antes se cogían, había menos miedo, hoy hay mucho miedo, hoy no se puede coger pájaro, está prohibido, y entonces, pues, no hay pájaro de campo, ¿no? y, y hay que conformarse, y hay que ir a la granja, y comprar, y este, y el otro, y salen buenos, los pájaros, como he dicho, son pájaros campeones, que disfruta con ellos, sea dos, o tres años, lo que sea, pero se disfrutan, pájaros que te salen buenos, y ya está señores, escoger, como dije, y escuchar cante, escuchar la música, que tiene ese pájaro, y no comprar una gallina, ta 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 ta, que después, cuando tú la ha comprado, te arrepientes, ah, la madre, que parió el pájaro, mire que el cante que tiene, eso se puede hacer, ¿vale? y después de escoger, eso a la de las granjas, dan igual, que escogéis el que quiera, ¿no? hombre, usted le paga los 50 euros, 25 euros, 30 euros, que vale, en la graja, yo si no tuviera pájaros, pues, no tendría más remedio, ¿no? es como le dije a usted ayer, que, que tengo facilidad en Medina, porque tengo muchas amistades, porque, tengo un sobrino, que cría, y tiene un voladero, y cría pájaros, y me regalan, y, y es lo que yo dije ayer, ¿no? si tuviera que comprarlo, pues iba a comprarlo, no hay más remedio, y ya está, pero mucho cuidado, señores, con comprar pájaros, ¿eh? ya sabéis, un vídeo más que hago, para que los chavales nuevos, y, y gente, y aficionados, que tengan mucho cuidado, nada más, no gastarse el dinero, ahí, a lo loco, no, no, bueno, vamos a seguir el paseo, una calor que hace, rolozo, son las diez y pico de la mañana, y, y, y acá lo que hace, no llueve, dijeron que iba a llover hoy, pero, no cae una gota, ay, Dios mío, bueno, vamos a seguir, con el tiempo no hay quismante, venga, deciros que, mañana más, y mejor, hasta luego, Lucas, la semana, la semana, Gracias.